Marco Fernández, presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Razzoli, expresó su preocupación por la paralización de la construcción del estadio. Según Fernández, la obra, financiada por un esquema de obra por impuestos con un presupuesto de más de 6.300.000 soles, ha estado en abandono durante varios meses, a pesar que el alcalde se había comprometido a asegurar la financiación y la continuación de los trabajos. Por la proporción de este abandono, de este estadio, es una lástima. Miren ustedes, son testigos de esto, cómo está abandonado esta obra desde el 16 de marzo, se ha paralizado por tema documentario. Qué pena, qué triste que esta obra se pueda paralizar de una obra de más de 6 millones de soles. No sé cuál es el motivo, el alcalde quedó, se comprometió los primeros días de mayo con la financiera, hasta ahorita no hay nada. Ayer conversé con el financiera, con el señor Walter Obando, y me dice que hasta ahorita no pueden firmar un documento CEPRI. Ellos están esperando ese documento para poder reiniciar la obra. Hasta ahorita, no sé, no llama, no convoca, cuál será el motivo. Usted es como deportista, ¿no? Este, como encargado de la liga digital, ¿ha tenido conversaciones ya continuamente con el alcalde sobre este tema? Sí, hemos tenido casualmente los primeros días, hemos tenido una reunión con todos los dirigentes de los clubes de la liga. Hemos tenido con el financiera, ¿no? Con el señor Junio se iba a empezar, ¿no? Me dijeron de que el día, el día como se llama, 13, 14 de este mes de junio se iba a firmar el contrato con la supervisora ganadora. Eso en una entrevista lo dijo el alcalde, una entrevista con tribuna informativa, ¿no? Hace tres días lo llamo al ingeniero de obras, me dice que todavía están en proceso, que todavía esta semana se ve quién es el ganador, entonces no hay seriedad, ¿no? Yo, verdad, no sé a quién sin creerle, sin creerle al ingeniero o creerle al alcalde. En este momento el alcalde no se pronuncia, ¿no? Debe pronunciarse al pueblo, debe a los deportistas, todo, porque la verdad, a mí donde me encuentro, hasta en el Facebook, que yo no hago nada, que no me preocupo por el estadio, por... No, es mentira, yo estoy ahí, inclusive he puesto hasta documentos, he puesto documentos, he puesto información pública, y estoy preparando un documento para ver esa situación de esos fierros. Eso ya no vale, eso ya no vale, o sea, eso tiene que salir, ¿no? Si esto se va a retomar, tiene que salir, ¿no? Y conforme también voy a seguir poniendo más documentos, hasta que esta obra se pueda reiniciar, ¿no? No puede quedar así el abandono, es una burla para los niños, para los jóvenes, los adultos, ¿no? Es una obra de gran envergadura, más de seis millones, creo que es la mejor obra que va a tener la provincia de Ajope. ¿Cómo se llama la constructora? La constructora es continental, sí, y la financiista es condial. Marcos, esto también ha perjudicado al fútbol de la Copa Perú, porque ustedes vienen jugando, vienen participando también ya en otros campos. Sí, esto está afectando solamente a afectar a los clubes, ¿no? A la economía, ¿no? De que le tengo que trasladarnos hasta Paiján y hasta irnos a Tachocope, inclusive hemos tenido hasta encontrón con la liga de Paiján, porque no nos podía dar el estadio, ¿no? Pero de otra manera, yo como presidente de la liga, he tenido que ver la manera, cómo cumplir con el campeonato, ¿no? De una u otra manera, el campeonato se ha dado, ya se terminó también la participación de los dos equipos de la Copa Perú, que acabó campeón, su campeón. También se ha tenido que jugar fuera de acá, porque no tenemos recinto, no tenemos estadio, ¿no? Entonces los equipos se afectan, ¿no? Y el otro año no queremos, pues, de nuevo estar en lo mismo, ¿no? Estar mendigando estadio, los clubes buscando quién le solvente, haciendo actividad para poder movilizarse, ¿no? Postergado. Postergado, prácticamente, ¿no? Y sin taquilla, pues, que verdaderamente, pues, que ellos no pueden quedarles salvo, ¿no? Porque todos gasto, hay que viajar, hay que pagar alquiler de estadio, ¿no? Entonces, espero de que las autoridades, pues, ¿no? El alcalde, su gerente musical, su gerente de obras, los regidores involucran en todo esto, se preocupen. Así como se preocupan por otras cosas, que están fuera de acá, en otras cosas, yo los felicito. Pero también se preocupen en este estadio. Ustedes son testigos también, ¿no? Porque ustedes, ellos, han estado en los estadios también, ¿no? Han estado ustedes en la cobertura, ¿no? Es lamentable, qué triste, ¿no? De que los equipos no tengan donde tener nada. Por eso que llegamos, no avanzamos. Los equipos no avanzan más allá porque no tienen dónde entrenar, ¿no? No tienen dónde ir con sus jugadores, ensayar, entrenar, no tienen. ¿Por qué? Porque no hay, no hay dónde. Es una hora por impuesto, ¿no? Sí, es una hora por impuesto, más de seis millones y tantos, ¿no? Casi seis millones y medio, creo, es una hora por impuesto, ¿no? Pero creo que eso a la municipalidad, pues, le van a contar anual, ¿no? Ahorita, en el momento. No sé cuál es el motivo, ¿no? Además, informó que buscará reunirse con el alcalde para obtener información sobre la situación real del proyecto. Claro, sí. Nosotros somos aptos a apoyar qué es lo que es el alcalde, si hay que hacer algo, hay que medir fuerza, ¿no? Convocar a todas las instituciones, a los colegios, a los clubes, a todas las instituciones para poder hacer una sola fuerza, ¿no? Pero, ¿qué se pronuncia el alcalde para ver ya qué es lo que se puede hacer con este estadio, ¿no? Razzurri es un sitio muy transcurrido en tiempos de verano y en todas las fechas que vienen a disfrutar de un sano espacio aquí, como disfrutar también de la buena comida, de los platos marinos. Y es lamentable, ¿no? En la entrada de Razzurri, ver un estadio en mal aspecto, ¿no? Que a los turistas, a la gente que viene de afuera, le causaría algo negativo en ellos, ¿no? Ver que Razzurri tiene la ola izquierda más grande del mundo y, sin embargo, en el deporte no hay nada para Razzurri. Claro, mire la entrada, esa es la entrada que llena los ojos al turista. El que vas entrando, ves a la mano izquierda, ves un estadio abandonado, ¿no? Sin pared, caída, pura tierra. Entonces, desde ahí, pues, debemos empezar, ¿no? Las autoridades deben ponerse las pilas para que el turista, ya cuando el día que entre este estadio, pues, se llene los ojos de un lindo estadio, ¿no? Que puede ser, esperemos que se pongan las pilas de una vez las autoridades, ¿no? Gracias, Amado. Muchas gracias.